Y España, como los otros países, de otra forma, se interroga finalmente, se pregunta, ¿qué es ser español hoy? Todos los países sufren de una crisis de identidad, de identidad cultural, porque hay la globalización, hay la crisis política, hay las redes sociales, hay el problema de los refugiados, que surgen en nuestras sociedades, por ejemplo, la sociedad francesa, el problema del islam, de los musulmanes, todo eso interroga sobre lo que nosotros somos. Y creo que España no ha contestado a esa pregunta, ¿qué es hoy ser español? Que era escrito, por supuesto, en la Constitución del 78, porque tenía miedo de hablar de patria, de hablar de lo que era España, porque habían los 40 años de franquismo. Yo creo que al salir de la crisis del terrorismo vasco, y espero de la crisis catalana, da una posibilidad en España para hacer política en el buen sentido, a un cierto nivel. Todos los países, también hoy en Alemania, se interrogan sobre lo, se preguntan lo que es ser alemán, lo que es ser francés, lo que es ser español. Y hay diferentes maneras de contestar a esa pregunta. Hay la forma nacionalista, populista, es decir, culpar siempre a alguien. Culpar a Madrid, culpar al capitalismo, culpar a Bruxelas, culpar a Washington, o culpar a los otros, a los extranjeros y a los musulmanes. Hay otra respuesta, que es una respuesta abierta, pero al mismo tiempo de ser orgulloso de lo que hacemos. Y creo que los españoles pueden ser orgullosos de esos 40 años, de su democracia, de su historia, de sus hombres y mujeres de cultura, de su sistema. Eso puede ser mejorar, por supuesto. Y eso creo que es el reto principal de España, tener protagonismo en Europa y al mismo tiempo ser orgullosos. Y eso el nuevo patriotismo, también en Francia, que en España se tiene que construir. Y los partidos políticos, que sean nuevos o antiguos, van a tener que construirse respondiendo a esas preguntas.